Música Palabras bonitas no puedo encontrar Porque eres tan linda sin exagerar No puedo comparar tu bella sonrisa Y esos negros ojos que a mi me hipnotizan Tu pelo tan largo, color azabache Que basta con verlo para querer tocarlo Tus labios tan rojos como una manzana Que quiero besarlo toda la semana Eres tan preciosa que no hay otra igual Tu bella silueta que eres tan genial Con nada del mundo te puedo igualar Eres tan sencilla y tan natural Mi bella princesa, tu me vuelves loco Me quedo impactado al verte a los ojos Con esa mirada mi mente se aloca Y me entran las ganas de besar tu boca Y así es mamacita A la peños de la sierra La naturaleza con diez se sacó Te hizo tan perfecta Creo que se pasó Tu genio y carácter, tu forma de ser Son tus cualidades, hermosa mujer Que de ello he enamorado Yo de tu hermosura Quisiera bajarte Estrellas y la luna Llevarte hasta el cielo Y andar entre nubes Ya vives en mi Eso no lo dudes Eres tan preciosa Que no hay otra igual Tu bella silueta Eres tan genial Con nada del mundo Te puedo igualar Eres tan sencilla Y tan natural Mi bella princesa Tu me vuelves loco Me quedo impactado Al verte a los ojos Con esa mirada Mi mente se aloca Y me entran las ganas De besar tu boca Música 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 Un tiempo fue campesino Y desde muy niño Tu me enseñas a sembrar Música Te bella de amor Música Pero toda hora triste Que me haga por eso Tienes que cambiar Música Música Me convirtí en platicar Que te voy a llorar Del hombre famoso Música Música Pero cambiaron las cosas La vida es odiosa Soy poderoso Música 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 Por querer a una mujer me andan tanteando Hoy, 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 que miedo Si me quieren destelar me avisan cuando Con gusto no me voy y me quedo Con que salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De otro rancho a otro está mi cariño De otro rancho a otro está mi querer Mientras lo llamemos será mi destino De otro rancho a otro por esa mujer Aunque salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De otro rancho a otro está mi cariño De otro rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será lo que quiero De otro rancho a otro por esa mujer Me quedo de otro rancho a otro Pero vamos a continuar con más melodías Y alameños de la sierra Buen tiempo fue campesino Me quedo de otro rancho a otro Me convirtí en traficar Que quiero ayudar Que el hambre es jamás Que el hambre Pero he cambiado las cosas La vida es odiosa Soy poderoso Hoy yo no voy trabajando Allá por los grandes Y por esa caneta Cuernos de Sancho y hogares Allá por los grandes También agua fresca Puro alameno, puro amigo Porque hacemos el lecho Y acá en el lecho Viene donde mismo Esa cárcel de Abraham Así algo no se Fue su prisionero Y acá en la 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 no the la 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 niyera compañero no 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 Me gusta tener amigos que sean decididos y que no sean fieles ¿Socupar esta agua? ¿Dónde estamos acá? Antiguo, esta agua Y cuando estoy con el pie, ¿por qué me hagan niños para estar allí? Otro pie, otro pie, otro pie Tanto ya me despido, de rancho querido, de medio nacer Y ese rancho de la paz, tengo tantas ganas que va a ir de nuevo a ver ¡Wildo me gaste! ¡Wildo! ¡Wildo me gaste, Wildo! ¡Hazme por ti! Mi caballo ensillado, me está esperando ya Mi vida llena de hoy, mi corazón se va Mi caballo ensillado, me está esperando ya Mi vida te la dejo y mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Cuando me encuentre mejor, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Por medio del placer, por medio del dolor Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Que el viento llevará 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 Adiós, adiós Fueron amigos de la sierra, por medio del dolor Como un amigo Entré a tu vida una vez Con la esperanza De que un día te fijaras en mi Sin nada cambio Mi amistad sincera a mi Sin darme cuenta Un día mi vida te pertenece a ti Y hoy no puedo, no Mirarte como amigo Ya no puedo, no Prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Y así suenan los salameños de la sierra Ahí te va chiquito Ahí te va chiquito Y hoy no puedo, no Mirarte como amigo Ya no puedo, no Prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Todo o nada Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Si me dejas o me extrañas Si me dejas o me extrañas Roberto Codillo Roberto Codillo Le dice a Teodora Respeta y cariño Te traigo a ti sola 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 Pues yo no tengo la culpa De haber nacido por mitad Tú ya estás cansado y me arde la cara Que se ha calvacidad con ropa tallada Todos los hombres temerán Y a mí no me cuadra nada Saco en la piso para amenazar Pero la piedra no me arrebate el ar Con ella no se ha hecho el tiro Se nace mucho en el alma Música Los jueces la vieron Y ya la aprendieron Pero adiós ahorita Pero adiós ahorita Con ustedes se la vivieron Música Ok por ahí quedamos por ahí Quedó la entalladita Por acá las meñas de la sierra Continuamos Con más de los días por ahí De las meñas de la sierra Vamos a andar con buen estilo Música Llorar 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 Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Por Dios Por Dios Ya se está llegando la hora Dentro el momento Que te he de abandonar Música Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas De parar Música Se acerca ya La hora de mi partida Y el cruel momento Es que te he de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Es que te he de abandonado Música Él no es preciso Nuestras almas De parar Música Se acerca ya La hora de mi partida La hora de mi partida Él fue el momento Es que te he de abandonar Música 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 Ok, continuamos Para acá mandamos Otra melodía Ahorita volvemos Se llama La que sea Parente de una vez Música Que va con mucho gusto Él dice Parente Música 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 No siento pena No siento pena Ni siento amor Música Soy el fantasma Soy el fantasma De mi pasado Soy de las almas Y hoy me la veo Música Soy de los ojos Y al ver si es dolor Música 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 Y de lo contrario Yo no le digo Por el amor Que una vez me dio Música Hoy la que sea Muy bien te queda Si quiere irse No más se va Música Música Ahí vendrán otras Otras y otras Hoy la que sea Música 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 Hoy la que sea Muy bien te queda Si quiere irse No más se va Música 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 Ahí volvemos Ahorita Música A ver como sale La pidieron La comprecemos Ojos y grato Por ahí De las grabaciones Que tenemos Y dice Más o menos Así Música 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 Tengo a ver Música 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 Me los traigo Te carico Música Vengo a ver si no está yo tocado Porque acabo de separarme Pocos y grato Vengan a verte Vengan a verte Porque me estoy aceptando Al que aún me voy Si se han de quedar llorando Pocos y grato Pocos y grato Pocos y grato Vengan a verte Vengan a verte Porque me estoy aceptando Al que aún me voy Si se han de quedar llorando Ojos y grato No pa' que nací Ahí quedaron unos ojos ingratos Complaciendo mis viejones Por acá, pues Por acá los novios Muchas felicidades Ya se pusieron la sona, ni modo Va viejo No, no sale el truquero Ahí La muerta dice 30 cartas, sí Ok, continuamos con más melodías Por acá de las mecas de la sierra Por acá vamos a mandar otro corrido Lleva por nombre a los cuatro grandes ¡Ay, le va a desee! ¡Cuatro hombres de gran valor! Que aquí se encuentran presente Les cantamos esas corridas Porque en verdad son valientes Eso ya está comprobado Hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado Daba a principio la fiesta Si hayan rojo en los hoteles De las nuevas camionetas El año nuevo llegaban El año nuevo llegaban Sonaban las metralletas Ahí estaban cuatro grandes De esos que son chacalosos ¡Cuán yo venía de Jalisco! ¡Los otros tres de Sonora! ¡El nueve, el siete y el diez! ¡Y el sapo mandan ahora! Las avionetas De los hoteles bajaban Como si fueran palomas Como si fueran palomas Como si fueran palomas Saben que ese número mero Saben que ese número mero Lo han querido detener Pero si han equivocado Ha crecido su poder Ya con esta y me despido Las aves vienen bajando El nueve, el siete y el diez Los de regales están dando Muy pronto aquí nos iremos Con otro rombo lavado ¡Ahí quedamos con los cuatro Grandotototes parientes! Por acá, a los quince años De Imanio, vega Por acá en el Astro León A la gente por allá de De Falcerro, saludos Vamos a continuar Por ahí pidieron el ayudante También lo vamos a complacer ¡Gracias! 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 Y ahí se quedaron, perdidas pa' siempre, muy bien sepultadas, y a mis esperanzas. Al fondo de aquellos dos mares, quedaron dos tumbas, ni ramos ni flores. Y ahí se quedaron dos tumbas, guardando el silencio, los tristes recuerdos de nuestros amores. Y ahí se quedaron dos tumbas, y ahí se quedaron dos tumbas. Y ahí se quedaron dos tumbas, y ahí se quedaron dos tumbas, y ahí se quedaron dos tumbas. Y ahí se quedaron dos tumbas, y ahí se quedaron dos tumbas. Y ahí se quedaron dos tumbas, y ahí se quedaron dos tumbas. Y ahí se quedaron dos tumbas, y ahí se quedaron dos tumbas. Y ahí se quedaron dos tumbas, y ahí se quedaron dos tumbas. Y ahí se quedaron dos tumbas, y ahí se quedaron dos tumbas. Y ahí se quedaron dos tumbas. Y ahí se quedaron dos tumbas, y ahí se quedaron dos tumbas. Y de lo contrario yo no me llevo Por el amor que una vez me dio Por la que sea, muy bien te queda Si quieres, no más se va Ahí vendrán otras y otras y otras Hoy la que sea, también es igual Y de lo contrario yo no me llevo Por la que sea, muy bien te queda Si quieres, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, también es igual Ahí volvemos ahorita Traigo nieve de sabores Pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero No nada más traigo un kilo Traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre El carro que más me agrade Para no quemar terreno Mejor me voy por el aire Cuando voy sobre el negocio No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que diga el pan primo Que no conozcan mi firma Ni tampoco donde vivo Y ahí le va toda la raza pariente Del taller el cachondo viejo Amigos tengo en mi tierra Los que dicen que me quieren Si no voy a visitarnos Que no se me desesperen Cuando menos lo imagine Allá en mi pueblo me tienen No se me pegan los ojos Cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos Me llevo en una parranda Llegan los incomparables Y dicen primo Usted manda Me avisan mis proveedores Que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre No más que diga es pa'l primo Que no conozcan mi firma Ni tampoco donde vivo No más que diga es pa'l primo No más que diga es pa'l primo Y digo yo Gracias por ver el video. 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 No te sigo besando. No te sigo besando. No te sigo besando. Las balas perdidas. Pegaron. No te sigo besando. Para acabar. Para acabar. Las balas perdidas. Pegaron. 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 Aquel día cuando estábamos sentados, en el patio, en el patio, en el patio, en el cuarto. Y ahora soy yo, quien vive feliz, son de una hora Cuando te perdí, después me sueño, te olvidé Y si abandoné, yo no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y ahora soy yo, quien vive feliz, son de una hora Cuando te perdí, después me sueño, te olvidé Y si abandoné, yo no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Ay, qué doy caray! Con placer, pues, a los niños de la sierra, con mucho gusto por acá